Antes que nada, quiero hacer la salvedad, que este problema que vamos a tratar ahora es imposible resolverlo en 15 minutos. Este es un problema de una dimensión que escapa a la voluntad de mucha gente. Y es uno de los problemas más serios de la historia contemporánea argentina. Es un problema que casi nadie se ha atrevido a enfrentarlo y proponer algo. O sea, todo el mundo está inmerso dentro del problema. Pero muy poca gente, he oído y he oído a bastantes, que se hagan interesados en analizar internamente el problema en profundidad, la dimisión del peronismo. ¿Por qué nadie habla de ello? Porque son partes interesadas. O sea, el que es dirigente, que supuestamente es el que lleva voz mandante, es un tipo que está luchando por una porción de ese gran todo, que es el movimiento nacional justicialista, o sea, el peronismo, que más o menos serán unos 25 o 30 millones de personas con diferentes niveles de participación. Hay algunos que incluso no son peronistas, pero si tuvieran una explicación concreta, elaborada del proyecto peronista, es muy posible que llegado el momento lo voten al peronismo. O sea, que tendríamos unos 25 millones de argentinos inmersos dentro de este problema. Ahora, muchos no hablan porque lo ignoran. O sea, muchos incluso que están dentro del peronismo y que son dirigentes. Y dicen, no, 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 así de simple. No tienen desarrollada la capacidad para entender el problema social, qué significa. El problema reivindicatorio, qué significa ser peronista. Ellos no lo saben. Ellos son peronistas y han hecho la dirigencia, han hecho una carrera. Otros no lo hacen porque carecen de capacidades para tomar el problema, separarlo, analizarlo y exponer una propuesta. O sea, siempre las propuestas vienen de parte de sectores. O sea, un sector para su molino. No es para el peronismo, no. El peronismo, pero que converja en él. Todo dirigente no habla para que la fuerza del peronismo converja hacia los otros o hacia la unidad donde él debiera ser solamente una parte. No. Él dice y habla de unidad, pero si pasa por él. O sea, entonces, esa es una falta de capacidad. Nos guste o no nos guste. Y están los otros, que son los pícaros, que son bastante, abundan bastante, que son los que usaron, usan y usarán al peronismo como trampolín para sus ambiciones personales. Desmedidas, por supuesto. El que tiene ambiciones personales frente a alguna organización comunitaria está fuera de lugar. Si yo participo en una asociación de una comunidad y el único que se quiere salvar soy yo, yo estoy de más en el grupo. O soy un pícaro que quiero sacar beneficios. Ahora bien, este es el planteamiento de la realidad. Con palabras distintas lo podrán explicar otros, pero eso es más o menos la realidad. Ahora, nosotros, digamos, digo nosotros, digo el pueblo. El pueblo, porque cuando digo, siempre que yo hablo de nosotros, yo no hablo de incumbramiento. Nosotros yo hablo desde, como he dicho en algunos videos, somos los indios. O sea, el grupo enorme, esa inmensa muchedumbre, que somos los que nunca han tenido voz y siempre somos los que hemos decidido el destino. Entonces, ¿podríamos nosotros esperar de alguno de esos dirigentes que vemos ahora? Ahora tenemos una oportunidad para verlos. Que estén encuadrados dentro de esto. En primer lugar, que sepan que el peronismo no son siete, ocho, nueve o diez dirigentes posicionados. Eso no es el peronismo. Están equivocados. Y están equivocados si creen que que Masa, que Urtubell, que De la Sota, que Cristina, que Aníbal Fernández, que Moreno, que... que ustedes me pongan. Si ustedes creen que es ese peronismo, están equivocados. Eso no es el peronismo. Eso es gente que está dentro del peronismo y que ha participado en una armadura que ha hecho... lo ha seccionado. Ha seccionado al peronismo. Yo formo esta parte, yo formo esta parte, yo soy este, yo soy el otro. No hablan nunca, dicen, vamos a unirnos. Pero vamos a unirnos con ellos de cabeza. No vamos a unirnos. Y yo voy a tener un gran renunciamiento y voy a aceptar uno que tiene más capacidades o más inteligencia o que tiene más, digamos, más iluminación de dirigente y que puede conducirnos a todo. No. Vamos a unirnos, pero yo llevo la bandera, ustedes me siguen. Fíjense entonces cómo vamos descubriendo el peronismo porque está dividido. Porque nosotros no hemos, no nos han explicado por qué está dividido el peronismo. Ahora bien, ¿cuántos peronismos hay? Uno solo. Porque Perón y su doctrina, su filosofía, sus principios, todo lo que es el peronismo es una sola cosa que se reduce, pero se reduce. No es que hay que leerse 20 tomos para aprender qué es el peronismo. Son tres cosas nada más, tres cosas nada más. El peronismo se resume, es tan extraordinario la visión que tuvo Perón que obtuvo la capacidad de hacer la síntesis de la vida humana y sus necesidades. En el lugar que fue, en el rincón del mundo que ustedes se imaginan, es fundamental tener justicia social. que no sean los habitantes de las comunidades en cualquier parte del mundo un número, que no sean una cosa, que no se encuadren para lo que van a producir y van a beneficiar a un tercero, sino que esa comunidad o esas comunidades tengan justicia y una justicia social de la sociedad. Trabajo, salud, educación y vivienda. Miren que simple, no hay, no hay que agregarle cosas a ver si están en los libros secretos de los papeles encontrados en el mar muerto. No, es simple. Justicia social, independencia económica. Esto es una cosa que la dice todo el mundo, pero sabe la gente, el dirigente le ha explicado lo que es la independencia económica. No, la independencia económica es cuando te metes la mano en el bolsillo, cuando todo lo que tienes como patrimonio tuyo de tu nacionalidad, de tu comunidad, de tu sociedad, otro le meten la mano y se la meten en el bolsillo y te la roban, te lo sacan de la boca el pan de tuyo, el de tus hijos. Y entonces cuando lo que produce la riqueza en el país se la llevan otros y a ti pagan miseria, sueldos de miseria, o te marginan, o te tienen en lugares insalubres trabajando y ellos son los que te pagan a ti menos del 10% del valor de su producto y ellos lo vienen a 100 y si no andan a las góndolas, ¿cuánto vende una lechuga? Una lechuga, a un productor de lechuga le deben pagar 30 centavos y va a decir vos conseguís una lechuga a 30 centavos en alguna góndola o a 40 o tendría que ser un 30% normal de lechuga, 30 por tren o sea tendría que no vendas andados y tendría que haber una lechuga. Entonces, ¿quién se queda con todos en el camino? Entonces, te das cuenta de lo que es la independencia económica, la riqueza de tu país, los intermediarios que venden los cereales, los intermediarios que venden toda la producción argentina, la minería, el petróleo, el gas que producimos, todo lo que se produce entra en la independencia económica, en tus intereses. O sea, la independencia económica no es una declamación, son tus intereses. Fíjate vos qué diferencia para ver lo que es la independencia económica de Perón y la soberanía política. ¿La soberanía para poner la bandera? No, no, la bandera es el símbolo, la bandera es el estandarte que vos enarbolás para cobijar el fundamento que es la independencia económica de la justicia y la soberanía. O sea, las tres banderas se consolidan con la soberanía porque si vos tenés sentado en la casa de gobierno o el ministro de Economía un dirigente del Banco Mundial o del Fondo Humanitario Internacional que te trae las recetas y te dice usted tiene que hacer esto, 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 todos los días y te dice acá sube su porcentaje acá baja su calificación de acuerdo a que no sé quién usted tiene que bajar el valor de su mano de obra un obrero no puede ganar vamos a decir qué sé yo 20 dólares por día no, de acuerdo a las estrategias del Banco Mundial y del Fondo Humanitario Internacional usted tiene que producir con un valor de 2 pesos la hora pero escúcheme señor yo mi obrero de acuerdo a que se vende el producto que genera y produce mi obrero tiene derecho a que se ven a que él gane 10 dólares la hora por ejemplo no, pero de acuerdo a la estadística y a los fundamentos y a los lineamientos y a las calificaciones de las calificadoras de riesgo porque usted está en riesgo lo suyo vale y te ponen el número esa es soberanía política cuando vos no disponés de la soberanía de tu país cuando vos sos dentro de tu propio país un esclavo de las grandes corporaciones mundiales te das cuenta cómo estamos desarmando el paquete de las tres cosas que Perón sostenía justicia social y soberanía política planteado eso en una expansión general generalizada de los intereses de la nacionalidad y el peronismo eso es la realidad de lo que tenemos nosotros los argentinos esa mayoría que somos los 25 o 30 millones ahora bien después de hacer esta síntesis que no es un invento no es un relato eso es la realidad es la realidad se me ocurre se nos ocurre porque casi es generalizado esto pensar por qué estamos divididos somos 25 millones de habitantes peronistas doctrinarios o sea no es que somos peronistas porque sabemos de la doctrina sabemos de los intereses sabemos lo que representa lo que encarna pero también sabemos que Perón era uno solo no eran 20 Perones con 20 ideas distintas Perón era uno único ¿no? entonces todos los peronistas estamos de acuerdo sin necesidad de unificar nada de unirnos para nada de hacer campañas para la unidad todos los peronistas estamos de acuerdo qué es lo que nos conviene a nosotros por eso somos peronistas no es que somos peronistas porque porque nos proponen algún negocio o algún beneficio espurio o acomodarnos en algo somos peronistas porque lo tenemos incorporado porque nos beneficia por eso somos peronistas nos beneficia si si somos peronistas todos si estamos unidos todos en un ideal en una doctrina en un principio en un fundamento ¿por qué estamos divididos? y claro ahora vamos a la realidad cuántas cuántas divisiones cuántas divisiones hoy fíjense 5 de febrero del 2016 existen en la Argentina cuántas partes claro esto le conviene esto por eso lo fomentan otra cosa por eso lo fomentan desde todos los ámbitos y les conviene a las corporaciones internacionales que la Argentina es un coto de casa libre libre que estemos todos peleados imagínense si estuviéramos todos unidos en primer lugar si estuviéramos todos unidos como estamos verdadero como estamos no estuviéramos padeciendo esto que estamos padeciendo ahora porque el peronismo hubiera seguido siendo gobierno pero puede seguir siendo gobierno por 100 años porque somos mayoría estos estos pobres diablos yo no sé si pueden decirles pobres diablos si decirles mala gente si decirles ignorantes si decirles incapaces si decirles miserables si decirles ingenuos si decirles que no tienen grandeza no sé cómo calificarlos porque tengo miedo de no ser honesto en evaluarlos porque hay grandes capacidades ahí adentro no hay que son unos brutos todos hay gente de mucha capacidad nosotros no tenemos que estar pasando lo que estamos pasando ahora tenemos que seguir en el gobierno mejorando nosotros mismos tenemos que ser nosotros mismos tenemos que ser exigentes con los que nosotros ponemos en el gobierno y nosotros tenemos que mandarnos en cana a esos y juzgarlos y nosotros los peronistas porque esos tipos que hacen daño que vienen a ser negociados que vienen a ser cosas nosotros tenemos que sacarlos porque es un cuerpo extraño que viene a perjudicarnos a nosotros o sea no es pero hay que la justicia nosotros tenemos que tener un tribunal del peronismo para meter en cana a los atorrentes que se meten adentro del peronismo que vamos a entre los jueces la suprema corte la mano en coche nosotros tendríamos que meterlos en cana a todos esos atorrentes que vienen a que nos pase esto lo que nos pasa ahora entonces este análisis generalizado es para que pensés por qué te dicen que está dividido el peronismo y quiénes son tus dirigentes que vos te crees y lo seguís te llevan de la nariz y vos vas a ir nosotros tendríamos que ser una revaluación de todas las verdades que nosotros tenemos en nuestras manos porque somos absoluta mayoría y homogénea somos todos peronistas y tenemos tres principios fundamentales justicia social independencia económica y soberanía política no hay ninguna cosa más que ponerle y seguimos más nos van a dividir todavía pero claro esto que yo te digo es muy posible que no lo escuches en ninguna parte y es muy posible que salgan un montón de tontos a decirme barbaridades porque yo les meto el dedo en la llaga porque esos que salen a patear representan a alguien o algo de algún del sector que fuera el que se dé por aludido es porque le toque en algo lo que yo estoy diciendo la calificación que estoy emitiendo para que la gran mayoría o sea esos 25 millones que somos de peronistas no nos sigan ya enroscando la víbora como nos siguen enroscados todos los días así que vamos a entender una cosa el peronismo está unido 100% todas esta gente que hoy ofician de nuestros dirigentes yo preguntaría para empezar a trabajar ¿quién ofrece un renunciamiento en pos del más capacitado? ¿quién? yo quisiera escucharlo todos son iguales de capaces todos son iguales de lúcidos todos son iguales de intérpretes de la doctrina de Perón de la doctrina nuestra o sea de nuestros intereses todos esos nos están arreglando ya con quien corno fuera para cazar y lo manejar están defendiendo todos los intereses que están en juego en este momento en este momento están en juego los grandes intereses de la nación fíjense quién está de todos los que yo te he mencionado quién está solamente por tus intereses escuchando te están diciendo que voy a dar para él para que lo hagas a su grupo fuerte y que le pise la cabeza a todo lo demás pero no dice vamos a unificar el peronismo no vamos a unificar el peronismo para mí yo mi parte lo demás que se jodan tenemos que seguir diciendo estas verdades mal no 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 con la lucidez y la elocuencia la capacidad la la verba nosotros somos del pueblo nosotros no tenemos palabras floridas pero si tenemos ideas y no somos ningunos tontos así que ahí estamos viéndonos todos los momentos porque ahora estamos realmente nosotros en campaña nosotros estamos en campaña ahora no ellos nosotros estamos en campaña ahora ¿te das cuenta?